¡Suscríbete! 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 Llegataniers, llegatans, escolteu el que ara us notifiquem i fem saber de part del molt il·lustre paient cap Mical Coelho i Païs. Llegatans, llegatans, per fi tornarem a vivir una Festa Major de Lleida con toda normalidad, sin mascaritas, con sonreyes al vento, con ilusión a la mirada y con festa. Mucha fiesta y cultura popular que nos ha hecho vibrar durante seis días. Este año, además, la Festa Major y San Anastasi llegan con nuevos protagonistas, con la incorporación de nuevos valles y elementos en seguimiento, como por ejemplo del Valle de Valencians y la Lliga de la Ciudad, acompañando los gigantes, el marraco, los capgrossos, todos los elementos del seguici y los valles. También, tal día como hoy, hace 70 años, va arribar al Camps Elisis Dona Sobreida, como gigante mona. Així, entonces, gaudimos de esta Festa Major de Lleida 2022, gaudimos de San Anastasi. Complim els carrers de la nostra ciutat de bans, festa, cultura y alegría. Y para que arribi a tothom, publico este pregó hoy, 10 de mazo de 2022. minado, voy a ir a París, aéreca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lleidatanes, Lleidatans, escolteu el que ara us notifiquem i fem saber de part del molt il·lustre paer en cap Miquel Cuello i París. Lleidatans, Lleidatanes, per fi tornarem a viure una festa major de Lleida amb tota normalitat, sense mascaretes, amb somriure, amb somriure una festa, amb somriure una festa, amb somriure una festa, amb la il·lusió, amb la mirada i una festa. Lleidatanes, meetings, cicada y comenzamos al año y la delsmith crime en acercamin impensación perturba a las hormonas de la espalda t帰 aldar. Lleidatans, director de campaña del puto hay un estafamo, sobre la enfermedad que近藍 fever, con un nivel neurônio número allocado. Solic Unsure que es una Fboleda y Draper ¡Gracias! 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 ¡Gracias!